Nunca en mi vida sentí tanta ilusión y tanta alegría cuando había el primer violín, Imagínate lo que es para mí Un hijo realmente agradecido Tener a mi papá conmigo, a mi lado, tocando Lo que yo siempre digo, estoy arrepentido de haber me dado cuenta mucho antes De que yo tenía que estar tocando mucho antes con él Porque realmente ese era el camino Y me doy cuenta que él es un hombre realmente popular Según me está ahí, he tenido ocho años Y esa fue la primera impresión que yo tuve el instrumento de violín Pero yo, mi papá lo veía violinista y mandolinista Pues músico lo veía mi papá Él era músico profesional, mandolinista Y él es que tocaba muy bien, y el violín Y para mí una satisfacción enorme Que terminó conmigo acá, a Lorencito Siempre a Lorencito le decían antes Oye, en Guajil, carusendo Se piró este yo Oye, a la cuartel Mejor ya, porque ya no tiene palas Las cuerdas eran de tripa Se mandó ¿Aprende ya por dónde hay violín? Ah, se halla, pues Oye, está, veo este Pedazo de tabla de madera De pino Increíble el sentimiento que tiene este hombre La musicalidad y el oído que tiene el musical Que a los 85 años sigue tocando De la manera que toca Improvisando de la manera que improvisa Realmente hay que tener talento Talento que me supera infinitamente Talento que además RUSSÍ Gracias.